Juan María Espinoza de Carlos, Manuel Espinoza Bobadillo, Patricia Navarrete Espinoza, Jorge Bellagua, Aminta Cordero, Soria Eris Cordero, Contimel Muñoz, Mateo Centro, Eupemia Mirada, Familia Villanueva de Canos, Familia Duran Villanueva, Juana Villegas, Pedro Villanueva, Rolfabundo Caterón Ruiz, con todos ellos volvemos al Señor. En otras sesiones, digo, porque nadie tiene la vida, y Lónaz Pérez, ahora el nombre de ellos volvemos al Señor. También se invita a los siguientes tres puntos. Matrimonio Guerrero Rodríguez, Matrimonio Otto Nova, Aida Taray Barraza, Mauricio Rodríguez, Carmen Guerrero, María Inés Guerrero, Sergio Aérez, José Hidalgo Zamorano, Hugo Carrasco Muñoz, Sara Gaglielmo y Pobreche, Rosa Rojas, Miguel Antonio Rojas Rojas, Ana Ortiz Zamora, su catorce aniversario, Alnorto Toledo Don Torano, Raúl Garrete Locales, Ana Ricardo Vargas, Ramón Espinoza Toledo, Rosalía Cecilia Zacarías Rojas, Luis Gustavo Ñancubil Ávila, su aniversario, Matrimonio Espinoza Pobadilla, Familia Pobadilla Silva, Sara Figueroa, su 28 aniversario, Guillermo Arcaíno, Jaime Reyes, Juan Figueroa, Daniel Arcaíno, Luis Maldonado, Nicolás Arcaíno, por él volvemos al sillón, Por Pola Díaz, Filomena Díaz, Felipe Zamora, Juan Finostrosa Pradenas, Ramón Pradenas Finostrosa, Héctor Pradenas Finostrosa, Elena Valdedito Finostrosa, Luis Zapata, Eugenio Guerrero, Miguel Rojas Díaz, Héctor Rojas Díaz, Isidoro Rojas González, Rosa Elena González, Adriana González, Raúl Bucadas, Omar Barra, Angélica Ancili, Hugo Valenzuela Vidal, que se ha fallecido, Arturo Valenzuela González, Inés Vidal Donoso, Marta Videla Leiva, Matrimonio Videla Leiva, Mariana Quiria, Lidia Torres Camero, José Valpoñán, Carmen Terrazava, Matrimonio Grau Adelantes, Matrimonio Grau Adelante, y Borobardo y María, todos ellos volvemos al sillón. Antes de empezar nuestra ceremonia, vamos a invitar a Doña Patricia Lidela, que se va a dar una parada de cocina. Es con mucha alegría que hoy recibimos a nuestro Vicario de la Zona Oriente, Monseñor Cristian Castro, Obispo Auxiliar del Arzobispado de Santiago, que celebrará la Santa Misa de Pentecostés y dará la función de la confirmación a seis jóvenes, Diego González, Ena Urbina, Karen Soto, Vivian Coveñas, Francisca Espinosa, Isabela Toledo. En esta misa, el Padre Timo de Pompriar realizará la toma de posesión de nuestra parroquia y damos la bienvenida a cada uno de ustedes aquí presentes. Gracias por su presencia, gracias a las capillas y sus representantes de San Cayetano, de Santo Torillo, de Santa María Juan Pablo II y obviamente Santa Margarita de Escocia. Y pidió a la señora o señorita Patricia Guerra a daros las reseñas de nuestro parroquia de Padre Timo. Padre Timo de Pompriar nació en Francia el 25 de enero de 1977. Creció en el campo cerca de la ciudad de Potier, donde hizo su escolaridad. En 1995 entró a la Universidad de Derecho Civil de la ciudad de Potier y se graduó en el año 2000. En enero del 2001, se fue de misión a la India con el Movimiento Punto Corazón por un año y medio. Durante la misión, cerca de los más abandonados, escuchó el llamado del Señor al sacerdocio en el día de San Vicente de Pau. Entró a la Fraternidad Sacerdotal Molocay del Movimiento Punto Corazón y estudió dos años la filosofía en la Universidad Dominica en Angélicum. Después de dos años de formación interna en Punto Corazón, estudió la teología de Nápoles en la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino. Fue ordenado diácono el 4 de octubre del 2009 en Nápoles por el Cardonal C.P. y enviado a misión en el Punto Corazón de Dakar, Senegal, África, donde vivió cinco años en medio de una población muy sencilla. Fue ordenado sacerdote en Francia el 27 de junio del 2010. En agosto del 2014, llegó en Chile y estudió una licencia de teología en la Universidad Pontificia Católica de Chile y escribió su tesis sobre el libro de Benedicto XVI. Jesús de Nazaret, siendo vicario de la Parroquia de Lampa. El 11 de marzo del 2018, llegó con Padre Tomás y Nicolás a la Parroquia Santa Margarita de Escocia. El 21 de mayo del 2020, fue nombrado párroco por Monseñor Agos en el Día de la Ascensión. Ahora invito a don Patricio Durán, coordinador de la Parroquia de la Capilla de San Juan Pablo II, a que nos lea una receta de nuestra parroquia. La parroquia fue fundada como una capilla del Cristo Redentor en inicio de los años 80. El Padre Santiago Urrón, 1914-1989, hizo construir, junto con Don Jorge Cisterna, la iglesia actual, que fue bendecida por Monseñor Carlos Oviedo Cavada, arzobispo de Santiago, el 6 de enero de 1991. Este día, el Padre Dale Barro, fue nombrado primer párroco de Santa Margarita de Escocia. Ya existía la capilla Santa María del Estrello. Bajo el Padre Dale, junto con el Padre Jeremías, se construyeron las capillas San Juan Pablo II, Santo Toribio y San Cayetano. El territorio de la parroquia está ubicada al cruce de tres comunas, la Florida, la Pintana y la Granja. Sus límites son las calles Trinidad al norte, Santa Raquel al oriente, la Serena a occidente y Vía Intercomunal, San Francisco al sur. La parroquia tiene un diácono, Don Manuel Várquez, ordenado el 6 de enero del 2007, por Monseñor Andrés Arteaga, en esta iglesia. Hay un laico, Gabriel Zabero, en preparación al diaconado, y muchos laicos participan de la misión de la iglesia, especialmente en las obras de caridad, con dos comedores solidarios y con las catequeses. Desde el miércoles 14 de octubre del 2020, estamos haciendo grandes trabajos de remodelación del templo parroquial, y en casi dos años de pandemia, estamos terminando las obras con magníficos vitrales y lámparas, un presbiterio y una sacristía nueva, los muros restaurados para acoger las pinturas del Vía Crucis y de los apóstoles. La semana próxima se empezará la transformación del campanario. Toda la comunidad da gracias a Dios por su misericordia. Bueno, ahora los invito a todos a ponerse de pie para que iniciemos esta hermosa celebración. Iniciemos cantando. ¡Gracias! 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 Ven, Espíritu de Luz, ven, Espíritu de fuego, ven, abraza a Dios. Ven, Espíritu de fuego, ven, abraza a Dios, ven, abraza a Dios. Ven, Espíritu de Luz, ven, Espíritu de fuego, ven, abraza a Dios. Ven, Espíritu de fuego, ven, abraza a Dios. Ven, Espíritu de fuego, ven, abraza a Dios. Ven, Espíritu de fuego. Santiago de Chile, 15 de abril de 2020. Vistos y considerando la necesidad de proveer de párroco a la parroquia Santa Margarita de Espósito, de la zona oriente de nuestra arquidiócesis, debido a la imposibilidad de continuar ejerciendo el oficio por parte del prefíritu Tomás y Luz, al encontrarse fuera de Chile. Dos, al parecer favorable del vicario discobal de la zona oriente, señor prefíritu, porque Eduardo Merino rige. Tres, el estado de sección constitucional de catástrofe, que rige actualmente, decretado por el presidente de la República de Chile, y las medidas de prevención tomadas a causa de la pandemia por COVID-19. A tenor de los cánones 519 y siguiente, 527 y 682 del Código del Derecho Canónico. Decreto Nómbrase por un periodo de tres años al prefíritu y vos, Anu, Pati, Ducre, de Ponteano, como párroco de la parroquia Santa Margarita de Espósito, de la zona oriente de esta arquidiócesis, con todas las facultades y obligaciones inherentes a su oficio. Dos, dispénsense de la toma de posesión del oficio de párroco debido al estado de sección constitucional de catástrofe que rige en Chile. La profesión de fe y juramento de fidelidad deberá ser realizada hasta el vicario discobal de la zona oriente una vez levantadas las medidas preventivas para enfrentar la pandemia. Registre, comuníqueme y publique. Celestino Aos, asobispo de Santiago, y la canciller María Francisca San Martín, Campo Novo. Ahora, nuestro párroco, el señor Tibor Contrián, hará su profesión de fe y juramento de fidelidad frente al pueblo de Dios. Yo, si yo, yo, antíano, soy yo, 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 antíano, creo que un mente y profesor, todas y cada una de las verdades que están contenido en el símbolo de la fe a saber. Nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, ha entrado lo creado de la misma cruz del Padre, por quien todo fue hecho, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, el deseño del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María de Virgen y se hizo hombre, por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y de dónde vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que posee el Padre del Hijo, con el Padre del Hijo recibió la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confieso que en un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también, confío firme, todo aquello que se contiene en la Palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición, y que la Iglesia propone por ser creído, como divinamente revelado, mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Accepto y retengo firmemente a sí mismo todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero, además, con religioso obsequio de voluntad y entendimiento a las doctrinas enunciadas por el Romano Pontífice y por el Colegio de los Obispos, cuando ejerce el magisterio auténtico, aunque no tenga la intención de proclamarlas con un acto definitivo. Amén. Yo, Thibaut en Patriz de Ubrecht de Pobrillon, al asumir como parroco de la parroquia Santa Magdalena Escocia de la Sonoriente, prometo mantenerme siempre en comunión con la Iglesia católica, tanto porque expresé de palabras como en mi manera de obrar. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que ha sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho. En el ejercicio del ministerio que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito de la fe y lo asumiré y explicaré fielmente, evitando, por tanto, cualquier doctrina que le sea contraria. Seguiré y promoveré la disciplina común a toda la Iglesia y observaré todas las áreas eclesiásticas, ante todo aquellas contenidas en el Código del Derecho Canónico. Con obediencia cristiana, acataré lo que enseñen los sagrados pastores como doctores y maestros auténticos de la fe y lo que establezcan como guías de la Iglesia y ayudaré fielmente a los obispos diosesanos para que la acción apostólica que he de ejercer en nombre y por mandato de la Iglesia se realice siempre en comunión con ella. Que así sea, Dios me ayude y estos santos evangelios que toco en mis manos. Amén. 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 Gracias. 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 Padre Digo, recibe los ornamentos de la dignidad sacerdotal vistiéndolos según los ritos intuirás al cuerpo de Dios en la ley. Gracias. 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 Acompañado por los fieles, por ti adoctrinados y santificados, puedas llegar al Padre Celestial como Ministro de Cristo en la gracia del Espíritu Santo. Gracias. 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 Muy bien, queridos hermanos y hermanas, con estos gestos sencillos pero muy significativos, queremos hacer el gesto público de que el Padre Quibó ya lo ha hecho por dos años, hace dos años asignó como párroco, pero el tiempo de la pandemia no había hecho posible que públicamente ante la comunidad él pudiese asumir como párroco. Y hoy día públicamente lo hace. Por eso que con estos gestos y otros más que vamos a hacer en el desarrollo de la Eucaristía, y en la alegría de los jóvenes que hoy día se confirman, quisiera agradecerles la posibilidad de estar con ustedes celebrando esta Eucaristía en la fiesta de Pentecostés. Gracias por la invitación y gracias por la fe de ustedes que entre todos nos ayudamos a seguir más estrechamente a Jesucristo y hoy día a recibir con fuerza la gracia del Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo el Señor, resucitado, que hoy nos regala su Espíritu, esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Invoquemos la misericordia del Señor al inicio de nuestra Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 El Eizón Cristo, 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 El Eizón Jesús Alabemos al Señor con el cántico de gloria Gloria a Dios en el cielo y en la tierra atrás Gloria a Dios en el cielo y en la tierra atrás Pasa a los hombres que ama el Señor Pasa a los hombres que ama el Señor Con tu invencia gloria Te alabamos Te bendimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios cordero de Dios Hijo del Padre Que quitas el pecado del mundo Despiega de nosotros Que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra suplidad Que está sentado a la derecha del Padre Despiega de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra atrás Gloria a Dios en el cielo y en la tierra atrás Pasa a los hombres que ama el Señor Pasa a los hombres que ama el Señor Porque solo tú Solo tú eres santo Solo tú es Señor Señor tú solo Por lo altísimo Señor Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra atrás Gloria a Dios en el cielo y en la tierra atrás Pasa a los hombres que ama el Señor Pasa a los hombres que ama el Señor Oremos Dios nuestro que por el misterio de esta fiesta Santificas a tu iglesia Extendida entre las naciones Derrama sobre toda la tierra Los dones del Espíritu Santo E infunde en el corazón de tus fieles Las maravillas Que obraste en los comienzos de la predicación evangélica Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y en Dios por los siglos de los siglos Amén Tomen asiento Amén 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 Lectura de los Hechos de los Apóstoles Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar De pronto, vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga al viento Que resonó en toda la casa donde se encontraban Entonces, vieron aparecer unas lenguas como de fuego Que descendieron por separado sobre cada uno de ellos Todos quedaron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en distintas lenguas Según el Espíritu les permitía expresarse Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro Porque cada uno los oía hablar en su propia lengua Con gran admiración y estupor decían ¿Acaso estos hombres que hablan no son todos galideos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, Medos y Lamitas Los que habitaban en la Mesopotamia o en la misma Judea En Cappadocia, en El Ponto y en Asia Menor En Frida y en Panfilia En Egipto, en La Libia, Sirenaica Los peregrinos de Roma, judíos, proselinos, cretenses y árabes Todos los oímos proclamar en nuestra lengua las maravillas de Dios Palabra de Dios Envía a tu Espíritu, Señor Y renueva la faz de la tierra Envía a tu Espíritu, Señor Y renueva la faz de la tierra Dios mío, qué grande eres Te vistes de grandeza y majestad La luz te envuelve como un manto Tu Espíritu, todo lo hizo bien Pusiste la tierra en tus cimientos Y nunca podrá vacilar El mar la cubre como capa Naciendo montañas por doquier Envía a tu Espíritu, Señor Y renueva la faz de la tierra Envía a tu Espíritu, Señor Y renueva la faz de la tierra Los ríos nacen de manantiales Que fluyen por montes hasta el mar Las aves habitan en el cielo Las hojas entonan su canción Señor, desde tu morada Tú haces la tierra fecundar La hierba para los ganados Forraje que al hombre ha de servir Envía a tu Espíritu, Señor Y renueva la faz de la tierra Envía a tu Espíritu, Señor Y renueva la faz de la tierra Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A los cristianos de Corinto Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor Si no está impulsado por el Espíritu Santo Ciertamente, hay diversidad de dones Pero todos proceden del mismo Espíritu Hay diversidad de ministerios Pero es el mismo Dios el que realiza Todo en todos En cada uno, el Espíritu se manifiesta Para el bien común Así como el cuerpo tiene muchos miembros Y sin embargo, es uno Y estos miembros, a pesar de ser muchos No forman sino un solo cuerpo Así también sucede con Cristo Porque todos hemos sido bautizados En un solo Espíritu Para formar un solo cuerpo Judíos y griegos Esclavos y hombres libres Y todos hemos bebido De un mismo Espíritu Palabra de Dios Veni, Sancte Spiritus Et emite, Cielitus Lucis Tue, Radium Veni, Pater, Pauperum Veni, Datum Unerum Veni, Lumen Cordium Consolato, Rontime Dulcis Sospes, Ognime Dulce Refrigerio Il lavore requies Inestutem Peries Infletus Solatio Luz beatissima, replicordis settima, tuum fidelium. Sine tuum unere, niquilest in nomine, niquilest in oxium. Lava quodis ordidum, rigia quodis avidum, sana quodis ansium. Flecte quodis rigidum, forme quodis rigidum, rege quodis devium. Da tuis fidelibus, inte confidentibus, sacrum seper danium. Da ventus imeritum, da salutis exium, da perene gaudium. Amen, Alleluia. 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 Que el Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana Estaban los discípulos en una casa Con las puertas cerradas por miedo a los judíos Y en esto entró Jesús Se puso en medio de ellos y les dijo Paz a vosotros Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús revidió Paz a vosotros Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados A quienes se los retengan, les quedan retenidos Palabra del Señor Y el Madre me ha enviado, así también los pecados, las intenciones de Amén Amén. Bien podemos decir que hoy día es el día en que nace la Iglesia porque al recibir el Espíritu Santo los apóstoles se llenan de fuerza y de vigor para anunciar el Evangelio a todas partes. Así que, ¿qué le parece si le damos un lindo aplauso a la Iglesia? En este día vamos haciendo historia también porque los muchachos y muchachas que hoy día se confirman están contentos, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien. Y están contentos porque ellos especialmente van a recibir la gracia de este sacramento que viene justamente, como dice su nombre, a ratificar, a confirmar su bautismo. Y junto a ustedes nosotros también vamos a renovar la riqueza de nuestro bautismo que nos hizo para siempre hijos de Dios. Gracias por acoger el llamado de Jesús. Gracias por prepararse también en tiempos difíciles de la pandemia. Ustedes, junto a muchos otros muchachos de nuestra Iglesia que se han ido confirmando durante estos meses de la pandemia, podríamos decir que son la generación del gran esfuerzo y que frente a toda adversidad, han perseverado y eso es muy hermoso porque han dicho al Señor, aquí estoy. No sabemos cómo del todo vamos a realizar la catequesis, pero sin embargo vamos a poner en buena disposición el corazón para, aún en medio de las adversidades, querer confirmar su fe. Y creo que la fe es mucho más madura cuando nace también de las adversidades, ¿cierto? Y por eso saludamos también especialmente a sus padrinos, a sus madrinas que les acompañan en este día y que sean un lindo ejemplo de vida cristiana para ellos. La Iglesia nos regala así los sacramentos, que son signos visibles y eficaces de la presencia viva de Dios en medio de nosotros. Y ustedes que durante este tiempo de pandemia, junto al Padre Tibó, han ido también renovando su hermoso templo, ¿para qué? Para que este templo sea un reflejo de la gloria de Dios y todos los que entren en él se puedan sentir más acogidos, como un anticipo de la casa de Dios, que lindo es ver, yo me recuerdo con mucho cariño al Padre Santiago Brulón, quienes lo alcanzaron a conocer aquí al Padre Santiago. Llegaba todos los sábados en la tarde al seminario y ahí estuve con él y traía noticias frescas de la comunidad de Santa Margarita de Escocia y nos contaba lo que había hecho y con tanta alegría. Entonces uno dice la historia de la comunidad, no la olviden nunca, porque es eso lo que nos constituye también como iglesia, la historia hermosa que ha tenido esta comunidad y sus comunidades, habitualmente decimos siendo la parroquia y sus capillas, pero cada una de esas capillas es una comunidad viva, que también tiene su historia, que también tiene su riqueza. Y hoy día, especialmente en que queremos públicamente acoger al Padre Tisbó como vuestro párroco y le damos gracias porque también, venido de un país lejano, hoy día, como los apóstoles en Pentecostés, habla todas las lenguas, ¿cierto? Un poco de francés, un poco de español y nos acaba de cantar en latín, que mejor, ¿no es cierto? Gracias, Padre Tisbó, por estar con nosotros y por acoger también tú el llamado del Señor y hoy día ser el pastor que quiere cuidar y acompañar a esta comunidad que junto contigo va creciendo, va avanzando en el seguimiento de Jesús. Y hoy día, Jesús, ¿qué es lo que nos regala? El primer fruto del Espíritu Santo está presente en su mensaje con fuerza. Cuando se aparece en esa tarde, en esa noche del primer día de la semana, en la tarde en que Él, el día en que Él ha resucitado, y se aparece a los apóstoles, ellos están temerosos, ¿y qué es lo que les dice? La paz esté con ustedes. Y ese saludo que la Iglesia lo ha hecho suyo y lo transmite en la liturgia, muchas veces, es el saludo propio de Aquel que ha cumplido la misión plenamente en nosotros. Jesucristo nos regala la paz porque Él ha cumplido plenamente la misión que le ha encomendado el Padre Celestial. Ahí está y se aparece a los amigos, se aparece a los que estaban tristes, abatidos, apenados, y les regalan la paz. El primer fruto del Espíritu Santo en nosotros es la paz. Habitualmente, y con mucha insistencia, nosotros le pedimos los dones, ¿cierto?, al Espíritu. Pero el Espíritu, así como te da los dones, también te regala los frutos. Es decir, la acción del Espíritu en nosotros y cómo se manifiesta en frutos concretos. Y uno de esos bellísimos frutos es el que hoy día nos regala Jesucristo resucitado, la paz. Como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Pienso especialmente entre ustedes que reciben hoy día la confirmación. Esa palabra es especialmente para ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Entonces, que en el corazón de cada uno de nosotros resuelven esta palabra del Evangelio y junto al apóstol Pablo, recordamos que todos formamos, todos formamos el cuerpo de la Iglesia y que Jesucristo es nuestra cabeza y todos nosotros somos sus miembros, pero todos juntos a Cristo formamos la Iglesia y formamos ese cuerpo maravilloso que hoy día está recibiendo el fruto de la paz, pero hoy también está recibiendo la misión, el envío. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. De tal forma que al momento después de volver a nuestros hogares, al volver a nuestros trabajos, a nuestros estudios, a nuestra vida cotidiana, tengamos en el corazón esta palabra de Jesús y sintamos cada uno personalmente que es un enviado de Jesucristo, un apóstol del Señor para también compartir la paz, el primer fruto del Espíritu, compartirlo con los demás. Donde yo esté, donde yo vaya, con quien comparta la vida, poder llevarle una palabra de paz, de esperanza, de alegría, porque Jesucristo resucitado nos ha regalado esa paz. Hagamos un ratito de silencio, vamos a seguir junto al Padre Tibó entregando los gestos propios que los que acompañan también su ministerio como párroco en medio de nosotros. Pongamos atención a esos gestos sencillos, pero muy significativos. Y ahora también, un momento más, que vamos a entregar el sacramento de la confirmación a ustedes que esta palabra de Jesús sea muy significativa. No lo olviden nunca. Como el Padre envió, así yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Hagamos un ratito de silencio para disponernos a los momentos que siguen en nuestra celebración y anhelar la fuerza del Espíritu en nosotros y también en todas nuestras comunidades. Gracias. 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 Ahora, nuestro párroco, el señor Tibó de Pontrián, recibirá de nuestro bispo don Cristian Castro los lugares de la Iglesia donde se celebran los sacramentos de nuestra salvación. La puerta, el bautisterio, el confesionario, la sede presidencial y el altar. Sigamos atentamente este día. Padre Tibó, recibe las llaves de esta Iglesia y cuida de abrirla oportunamente para que los fieles puedan acudir a celebrar los misterios cristianos y a orar en la presencia del Señor. Procura también que de la misma forma que abres las puertas materiales de este edificio, así también con tus palabras y con tu conducta abras para Dios el templo invisible que es el corazón de los fieles. Gracias. 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 Padre, Dios ha amado tanto al mundo que le ha entregado a su Hijo para que nadie perezca, sino que todos tengan vida eterna. En este lugar, el Señor, a través de tus ministerios, realizará maravillas. Cuida, pues, de reconciliar con Dios a los fieles que después del bautismo hayan recaído en el pecado y aquellos que acuden a ti deseando convertirse más plenamente a Dios. Amén. 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 Él, en efecto, quien por medio de nosotros, sus ministros, continúa anunciando el Evangelio y presidiendo la oración de sus fieles. Tú también, Padre de vos, como cooperador de tu abismo, ocupando esta sede, serás imagen de Jesucristo, predicarás su Evangelio y presidirás la oración de la Iglesia que se reúne en esta comunidad parroquial. Esta es la Mesa del Señor. Alrededor de la misma congregarás, Padre de vos, a los hijos de la Iglesia. Y en nombre de Jesucristo presidirás la Eucaristía para que tus fieles se unan al sacrificio de Cristo y participen en la Pascua del Señor. Aladre todo el mundo, aladre al Señor. Aladre todo el mundo, aladre al Señor. Aladre todo el mundo, aladre al Señor. Aladre todo el mundo, aladre a nuestro Dios. Aladre todo el mundo, aladre al Señor. Dios renueva ante el pueblo que va a ser confiado a tu cuidado y que ya lo es, las promesas que hiciste un día ante tu Obispo y ante el Pueblo Santo de Dios. Por tanto, ¿quieres desempeñar infatigablemente tu cargo como fiel colaborador del orden episcopal en orden a apacentar el rebaño del Señor con la conducción del Espíritu Santo? Sí, quiero con la gracia de Dios. ¿Quieres, Padre Tivós, celebrar piadosa y fielmente los misterios de Cristo para la alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia? Sí, quiero con la gracia de Dios. ¿Quieres cumplir digna y sabiamente el ministerio de la Palabra, en la predicación del Evangelio y en la exposición de la fe católica? Sí, quiero con la gracia de Dios. ¿Quieres unirte cada día más íntimamente a Cristo como sacerdote, que por nosotros se ofreció a sí mismo como víctima pura al Padre, y con Él ofrecerte tú mismo a Dios para la salvación de los hombres? Sí, quiero con la gracia de Dios. Padre Tivós, ¿prometes respeto y obediencia a tu Obispo en esta Arquidiócesis y a sus sucesores? Prometo obediencia y respeto. Dios, que comenzó en ti esta obra buena, Él mismo la lleve a término. Amén. Alabe todo el mundo, alabe al Señor, alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. Ahora empezamos, queridos hermanos, el rito de la celebración con estas personas jóvenes y adultos que van a recibir el rito de la confirmación, con la profesión de fe y unión con el Santo Cristo. Dios, Diego González, Vivian Covenio, Karen, Ena, Juan, Francisca, Isabela. Junto a ustedes, hacemos nuestra profesión de fe y les pregunto en algún lugar, ¿Renuncian a Satanás y a todas sus obras y seducciones? Sí, creo. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que hoy se les va a hacer comunicado de un modo singular por el Sacramento de la Confirmación, como fue dado a los apóstoles el día del 20 de Contez? Sí, creo. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los puertos y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo, Señor nuestro. Amén. Amén. A ustedes que reciben hoy la Santa Unción del Espíritu Santo, son la luz del mundo. Que siempre sean iluminados por Cristo, el camino, la verdad y la vida. Amén. 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 Ven, abrázanos, ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven, abrázanos. Ven, Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven, abrázanos. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por estos hijos suyos, que renacerán ya a la vida eterna por medio del cortismo, para que envíe abundantemente sobre ellos el Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con unción espiritual y haga de ellos imagen fiel de Jesucristo. Junto al Padre Nicó, y pondremos en ustedes las manos, gesto antiquísimo que quiere manifestar el envío del Espíritu sobre ustedes. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les ha hecho renacer a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado. Escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bien, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Amén. La paz sea contigo. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Espíritu, Espíritu, desciende como un fuego, como el perfecto usted. Espíritu, Espíritu, desciende como un fuego, como el perfecto usted. Y llenarón de fuego. Bueno, nos ayudamos con un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Gracias. Oremos a Cristo, el buen Pastor de la Iglesia, que nos mereció la difusión del Espíritu Santo, y pidámosle que sean iluminados por este mismo Espíritu Santo, el Papa Francisco, nuestro obispo Celestino Aos, nuestro vicario Cristian, nuestro párroco, el Padre Tivo, y todos los demás pastores de la Iglesia de Dios, a fin de que conduzcan su crey por las sendas de la salvación, roguemos al Señor. Oremos al Padre Celestial por estos hijos de Dios, que han sido confirmados por el Espíritu Santo, para que arriesgados en la fe, fundamentados en la caridad y miembros de la Iglesia, den verdadero testimonio de Cristo, por sus padres y padrinos, responsables de su fe, para que con su palabra y ejemplo, los ayuden a seguir fielmente a Cristo, roguemos al Señor. Oremos al Espíritu Santo, unificador de concregar en la única familia de Dios, la Santa Iglesia Católica. A todos los cristianos y a todos los hombres, para que sean destruidas todas las torres de Babel y toda división, y que los hombres se alaben y te adoren en una sola voz. Roguemos al Señor. Que suena el Señor. Oremos al Espíritu Santo, santificador de bendecir la comunidad parroquial Santa Margarita de Escocia, cada uno de sus bautizados, para que trabajemos unidos para el reino de Dios, y que nuestra parroquia sea signo de la presencia y del amor de Dios. Roguemos al Señor. Que suena el Señor. Oremos al Espíritu Santo, consolador, para nuestra gente, los que sufren en su cuerpo por una enfermedad, o en su alma a causa del pecado, o de los sufrimientos de la vida, para que les sane el Señor, que les dé la fuerza de seguir adelante, mirando la belleza de la vida eterna como fin a la vida terrestre. Roguemos al Señor. Que suena el Señor. Dios, Padre nuestro, que diste el Espíritu Santo a los apóstoles, y estableciste que por medio de ellos, y sus sucesores, ese mismo Espíritu, se transmitiera a todos los cielos. Que escucha, benévolo, nuestra oración, para que aquellos que honró su favor en los comienzos mismos de la predicación, el Evangelio, ahora también, lo difunda por medio de los corazones de los creyentes, por Jesucristo nuestro. Amén. 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 Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, concédenos según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para llevar a su plenitud el misterio pascual enviaste hoy el Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos, haciéndolos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo único, el mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a los diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 Dios del universo, santo, 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 Dios del universo, santo, santo, santo y la tierra de su gloria. Ojalá, ojalá, ojalá en el cielo, ojalá, ojalá, ojalá en el cielo. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emisión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino, nuestro Obispo Cristiano aquí presente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se dominaron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los Apóstoles, Santa Margarita de Escocia y con tosión en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, movidos por ese Espíritu, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre, que a nosotros duele, a la sección voluntaria que te dé la condición, a nosotros y a la madre de la vida, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros le amamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en la tentación, y llévanos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos en Cristo resucitado y mandó el Espíritu Santo, démoslo ver el signo de la paz. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Padre Nibó recibe la llave del Sagraño de nuestra Comunidad Parroquial, preparada para la reserva del Sacramento del Cuerpo Santísimo de Jesucristo. Cuida de llevar la Eucaristía a los muribundos y a los demás enfermos. Sea asiduo en la adoración de este sacramento y enseña a tus fieles a visitar a nuestro Señor Jesucristo presente en la Eucaristía y a contemplar piedosamente su misterio pascual. Y cuida que nunca deje de arder aquí una lámpara para señalar a los fieles la presencia del Señor. ¡Gracias! 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. 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 Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y esta Eucaristía nos sirva para la salvación eterna. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. 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 Dios, Padre y Fuente de toda luz, que iluminó los corazones de los discípulos, derramando en ellos el Espíritu Santo, los bendiga y les conceda abundancia de sus dones. Amén. El fuego admirable que apareció sobre los discípulos, purifique los corazones de ustedes de todo mal, y los ilumine con su luz. Amén. El Espíritu, que por la proclamación de una misma fe reunió a los pueblos de diferentes lenguas, los haga perseverar en esta misma fe y llegar, gracias a ella, a la visión que esperan. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Vayan y anuncien a Jesús resucitado en la paz y la alegría del Señor. Tomen asiento un momentito antes de retirarnos, dar final a nuestra celebración. Le vamos a pedir a la señora Elsa Soto que nos venga a hacer unas palabras y a entregar un obsequio. Monseñor, queremos agradecerle por su visita a nuestra parroquia, es un gran orgullo. Usted ha dado el sacramento de la confirmación a seis jóvenes de nuestra comunidad y además, finalmente el Padre Tibó pudo tomar posesión de su parroquia. Es muy significativo cuando está presentado cada lugar de la iglesia, mostrándose así que de aquí surge la vida divina, la gracia que nos salva. Ahora queremos ofrecerle unos regalitos en signo de fraternidad, una caja de productos gastronómicos franceses, y de parte de los chicos confirmandos, una baterita de vino y una caja de chocolate. Gracias. 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 Monseñor por estar aquí con nosotros hoy día, en este día de Pentecostés, para recibir de nuevo el Espíritu Santo. Gracias por la confirmación de los chiquillos. Gracias por este rito de la toma de posesión, que a mí al menos me hace volver hace cuatro años, cuando llegamos con Padre Tomás, el sucesor del Padre Dale, estuvo el 11 de marzo de 2018, una fecha un poco histórica también para Chile, y que fue una celebración hermosa. Cuando yo llegué a Santa Margarita, tengo que confesarlo, no estaba feliz, porque tenía que derrar a Lampa, y fue una tristeza inmensa de alma, porque me había gustado mucho esta comunidad de Lampa, y también estaba en el campo y todo, y como yo crecí en el campo, me gustaba mucho el campo, y venir en la ciudad y en esta iglesia, uff, era difícil. Pero tengo que decir la verdad, cuatro años después, y agradezco a Dios muchísimo de estar aquí, en medio de ustedes, de la comunidad, de tantos amigos que tenemos ahora, también con mi comunidad Punto Corazón, con Alexis, con Nicolás, con Alejandra, con Francisca, que no está aquí hoy día, y la verdad que es bonito poder tomar posesión, que es una palabra un poco rara, pero bueno, tomar posesión de la parroquia cuatro años después de haber llegado, porque tiene mucho más peso, y es bonito, además que fuimos en los lugares que hemos remodelado, donde se entregan los sacramentos, este rito es muy bonito. Así que muchas gracias, ahora vamos a servir una pequeña colación afuera, con un champán y unas cositas que comer, para festejar este momento. Gracias, Monseñor. Nos ponemos de pie, para con el canto final, y nos esperamos afuera. ¡Gracias, Monseñor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!